Hola que tal amigos, soy William Mocada, 1.41 y en este video vamos a ver unos entrenamientos con mis parceros y estamos en la pista que me vio ser campeón por 5 veces consecutivas he sido el único piloto en esta pista, pues humildemente que ha sido campeón consecutivas en la misma categoría 5 veces entonces esta pista que queda en Manizales, como a 200 kilómetros de mi casa es muy querida para mi, me la conozco a la perfección y vamos a ver como nos va el día de hoy entonces este video va a ver entrenamientos acá y voy a probar las motos de todos mis parceros motos pequeñas, medianas y grandes y ustedes se van a divertir, por en cada una voy a hacer un par de vueltas y les voy a comentar mis sensaciones y también la presentación de mis amigos de sus motos así que acompáñenme a los pits y nos vamos a divertir mucho el día de hoy bueno muchachos, ya tenemos el traje puesto tenemos, vea, las botas, los deslizadores que es lo que ponemos en las rodillas en el piso cuando cogemos las curvas el traje de cuero completo y aquí atrás tenemos mi protagonista la Pulsar con la que yo corro con la que yo he quedado primero en muchas válidas desde hace como 5 años veamos para dentro, les voy a explicar la moto, listo bueno, como ustedes la conocen o los que yo no conocen y están viendo el video de esto por primera vez si usted por primera vez está viendo este video pues suscríbanse muchachos para seguirle mostrando videos de estas motos de carreras, de pistas, de muchas cosas y motos diferentes que tengo en el taller y que voy a sacar a la calle y a las pistas Pulsar NS200 carburada 2019 la categoría descarburada yo tengo por allá abajo unos videos donde explico lo que tiene la moto, esa moto de carreras y cómo modificarla para carreras entonces, pero brevemente es una moto que tiene llantas de carreras tiene moble de carreras y está lista para la diversión entonces, vamos a entrar ya aquí tengo la cámara con la que ustedes van a ver todo esto y vamos a la pista que ya hay mucha gente en la pista, vea y miren pues, para allá voy vea cómo está esto de emocionante DT 150 KTM200 Pulsar NS200 esta es una 390 bueno muchachos ya vamos para adentro de la pista las primeras dos vueltas hay que empezar a frenar muy bien para que se calienten las pastillas y para saber que todos los frenos están bien adelante y atrás y no se puede acostar muy rápido muy, o sea, hacer una enclaviquinación muy agachado no se puede equilibrar mucho la moto porque resulta que las llantas todavía están frías están frías la llantica entonces necesitamos es primero calentar la llanta las llantas como se calientan primero se hace así para quitarle toda la tierra y las piedras que trajimos del parqueadero y se empiezan a hacer frenadas y aceleradas la frenada calienta la llanta de adelante y la acelerada la llanta de atrás entonces frena, acelera, frena, acelera y ahora sí vamos a dar tres vueltas dos vueltas en esta moto bien elegantes pero ya la llanta está cogiendo temperatura muchachos y aquí vamos a dar hasta ahora esta rectica por encima del piano esta pista es deliciosa aquí entramos en derrape nos agachamos mucho vean como nos agachamos ya casi caigo en el piso vamos a la recta principal es el curbondí abajo caigo, me caigo pero vamos, vamos, vamos disfruten de esta vuelta frenada fuerte y aceleramos a fondo esta la parte más difícil donde todo el mundo se cae bajamos abiertica entramos de una a la derecha y de una a la izquierda entonces cambio y cambio y cambio esta pista cansa mucho que diversión muchachos si ustedes pueden estar algún día a una pista háganlo, háganlo oye, me pasaron los motarúes me pasaron los motarúes ahí baja santa y román uy, esas motos salen durísimos aquí les llegamos un poquitico porque yo soy más rápido acá, vean pero apenas aceleran se van en la recta me dejan vamos a bajar estas motos caminan muchísimo es una 450 son dos 450 contra una 200 nooo bueno, ahora si comienza lo bueno como yo siempre he dicho es mejor tener amigos que plata voy a montar muchas motos de mis parceros entonces no se pierdan porque esta oportunidad sigue la KTM 200 de Sebastián Herrera ya se las muestro bueno, mis señores vea pues KTM 200 reprogramada con llantas supercorsa ah, pues que belleza esta KTM esta es la moto de entrenamiento de mi parcero Sebastián Herrera 531 que ahí está vean ahí está ese es y me dio la confianza vean tiene un escape de competición a Karapovic ah, pues que belleza esta moto me cuesta tanto que vean bastan de la rosa bueno, ahora sí vamos con esta bebé a disfrutar de esta teta maravillosa aquí en el cartódromo Felipe Rojas y listo muchachos KTM 200 de Sebastián Herrera 531 bueno, vamos a a darle pues vamos a ver como nos va con esta motico siento que la moto es un poquitico más alta porque la pulsar mía tiene tiene la silla rebajada hay pago Santa María en la super moto ay, no se mueve nada esa motopart supercorsa espectacular se tiene super bueno desde la primera vuelta me estorba un poquitico la silla atrás ay, conorga esta moto no tiene retención de motor ¿cómo así que retención de motor? esta moto no tiene freno motor usted usted suelta y sigue se la moto como acelerando hay que frenar muchísimo eso ya me lo había dicho se va ahí me espero ahí viene un parcero en la moto mía allá arranco vamos a hacer la cacería esa moto mía se la apreció un parcero vamos a cazar vamos a cazar a mi moto va a ir más rápido esa conorra uy, qué estabilidad esta moto en los cambios en los cambios de dirección sigue acelerando cuando uno suelta el acelerador entonces se va la moto así larguita hay que pregarse mucho el freno adelante para poder parar ya le caímos el sabor ahora sí le llegó la cacería cacería de mi moto bueno ya me acomodé a esta vamos a cazarlo ya ahí le estorbaron 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 les llegué les llegué ¡ay, con herrera! se me está yendo la llanta adelante un poquito uy, qué frenada tiene esta moto bueno, hasta que lo alcancemos pero mal hasta que lo alcancemos listo ay, con herrera la caga ahí no mire para atrás no mire para atrás que aquí voy no mire para atrás no mire para atrás no mire para atrás que se desconcentra papito aquí no puedo mirar para atrás le llegamos le llegamos le llegamos a mi moto se entró muy cerrado le llegamos le llegamos le llegamos vamos a sobrepasarlo pues vamos a metérsela vamos a metérsela vamos a metérsela te la voy a meter ay, se rindió se rindió muchachos no aguanto la presión quiere darse unas vueltas detrás de mí sígueme sígueme bueno y con ustedes la cereza del postre la cereza del postre un barna 450 de Sebastián Román vamos a ver qué nos cuenta el de esta moto ay, ay, ay mire la nueva integrante del KR Factory de Sebastián Román 422 aquí lo tenemos parce contanos de esta moto por qué la moto de dónde salió y qué pasó con esa moto bueno, resulta que yo tenía una Ninja 400 que estaba corriendo pero mi sueño hace mucho tiempo era tener una super moto porque me gusta el estilo de pelotaje porque me gusta mucho el derrape porque no me valen tanto los hombros que los tengo lesionados y siempre la dejan querida eso sirve para caminar para todo entonces decidimos meternos en esto que es una Husqvarna Supermoto 450 de Sebastián bueno, me da la confianza de poderla montar y ya ustedes van a mirar con la cámara en el casco cómo se siente esta moto pero me deja ya caer por el huevón y dañármela no, 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 no si daña todo no, si termino de dar cinco vueltas y no me caigo y no la daño es porque la moto es muy fina bueno, muchachos vean Husqvarna 450 supermoto bueno, esta moto tiene quickshifter para arriba y para abajo vamos a ver cómo me comporta primera vez que entro en una supermoto a un circuito sube derrapada de una ahí, esa silla es muy alta esa silla es muy alta tiene una frenada impresionante esta moto es muy alta es muy incómoda para poner roya en el piso es muy difícil esta moto es demasiado espectacular es muy potente en la frenada en la acelerada ahí va Santa María adelante que es un piloto que corre demasiado bueno ya vamos a desmotar al acecho esta moto cansa mucho porque la dirección es muy dura es muy amplia como se pica de buena moto esas llantas se agarran delicioso obviamente se cayó Filipichino a en el pe attends a con y y a a a y a le a a a a Ahí le llegamos a Santica Vale, vale, vale Pura diversión en dos ruedas Pulvarna 450 Aquí vamos a volver Ahí vamos a llegarle a una YSF Va para la diferencia de potencia A bien YSF Ay, 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 Filipich Me rapito Esta moto es muy divertida Qué delicia esta moto Uy, espectacular Qué espectáculo Qué delicia Bueno, este fue uno de los días más especiales de mi inicio de la pretemporada Para correr este año en Superstock con la R6 En 600 centímetros cúbicos aquí en Colombia En GP Colombia Empezó a llover Se mojó la pista Ya faltan apenas 20 minutos Y va a tener una entrada y una moto que ya les voy a mostrar Ah, bueno, listo Ah, la pista ya está lloviznando Todos los parceros para la gente está aquí en los pits Nos estamos escampando Y vea Esta ahí va a ser la cereza del postre del video Una Ovale Hey, Santa, venga, pues mi hijo, explica esa moto qué es, hombre ¿Traes? Aquí está el dueño Santa, que más parcero, yo no que Contanos esta moto, ¿de dónde la trajiste? Parce, ¿sabes qué? Las motos son italianas O sea, Ovales es italiana Sí Pero esa moto yo la conseguí en Canadá, marica ¿En Canadá? En Canadá Ah, en Canadá Parce, imagínate que esta motico es una edición especial Que, mira, sacaron 8 de 30, ¿eh? Sacaron 30 Vea, 30 y esta es la 8 Son unas partes que sí hay que trae en suspensión All-in Vea, suspensión regulable All-in Vea Guardarros en carbono Vibra de carbono Adelante y adelante atrás Llantas pigmenta italianas También trae doble disco Doble freno de disco adelante Mira, pues qué belleza Esta moto es con la que entrenan los de motoyipi Valentino Rossi, Peco Aniagia Todos los pelados, jóvenes, ahora La que próximamente va a entrenar ¿Quién va a entrenar en la moto? En el día en Moncada Ay, ay, imagínense, ya me dio la confianza Es que en este día vamos a correr el día de hoy Vamos a entrenar en este kartodromo Que es especial Esta moto para circuitos pequeños Y como yo corro en mini motos Mis inicios fueron mini motos Yo sé que me acomodo muy fácil en esta moto Parce, otra cosa que esto trae, marica ¿Qué tiene? Tiene slipper clutch Y trae quickshifter también Ay, imagínate, tiene slipper clutch Que no deja que la llanta Derrape o cuando usted baja un cambio Se deslice Y este es el quickshifter Y mire el quickshifter allá Tiene la batería fuerte para el quickshifter El cablecito Viene aquí a un módulo Y viene acá la batería Ah, ¿cómo les parece? O sea que usted El embrague solamente lo usa Cuando va a salir Y el resto mete los cambios Y los baja Sin necesidad de usar el embrague Uy, qué chinga de moto santa Bueno, el próximo videito Lo hacemos con esta moto Bueno, muchachos Muchas gracias por ver este video hasta el final Ya saben, denle like Que eso me ayuda muchísimo Para que este video lo dé a muchísima gente Suscribirse a mi canal Mucha gente que ve este video Le gusta Le da like Pero no se suscriben Para que puedan ver videos Entrenando, corriendo Posiblemente en el campo de una moto De motocruz Para hacer motocruz Y hay unas cosas loquísimas Este 2024 Entonces, pendientes Pegados de este canal Dios los bendiga Estamos en contacto Y recuerden Que en Instagram En William Moncada 141 Acá en este link Ustedes pueden Tener más contacto conmigo Y preguntarme cualquier cosa Que posiblemente siempre Les voy a responder Trato siempre de responder Tengo muchos mensajes Pero trato siempre de responder Esa uno a uno Como se lo merecen Dios los bendiga Un abrazo Cuídense